VEHICULOS DEPORTIVOS VEHICULOS QUE POR SU NATURALLEZA TE HACEN SENTIR JOVEN PERO TAMBIÉN HAY VEHICULOS QUE POR SU APARIENCIA TE HACEN SENTIR JOVEN Y UNA DEMOSTRACIÓN DE ELLOS ES EL MINI UN VEHICULO QUE CADA VEZ QUE LO MANEJO ME SIENTO MÁS JOVEN ACOMPÁÑAME A CONOCER EL NUEVO MINI COOPER S 2019 Aunque este modelo 2019 conserva mucho lo que tiene que ver su predecesor Esto es un facelift de media vida y no una actualización de generación Vamos viendo características como pueden ser ya Vemos diferentes relieves Vamos viendo rines 17 Y detalles que le dan un poco de sobriedad A esa juventud que sin duda alguna representa Tenemos detalles cromados en esta área Tenemos unos espejos retrovisores que son ovalados Pero hay que decir que su visión cuando conducimos es muy amplia Sin duda alguna está muy muy bien logrado Vemos que mantenemos la doble tonalidad característica de lo que son los MINI Que vemos su color de carrocería Sus techo en este caso color negro También podemos ver comparaciones en lo que tiene que ver blanco, rojo Lo habitual en lo que tiene que ver con un MINI COOPER Vamos a ver sus medidas El MINI llega en muchas versiones Y vamos a ver sus detalles aquí en esta área Sin duda alguna hay bastantes sabores para distribuirnos Y para poder elegir esta amplia gama de modelos que tenemos Vamos a ver un poco lo que es la parte delantera En la parte delantera vemos también que ha cambiado Tenemos ahora un DRL en forma de bábulo Que le da mucha ya característica al diseño habitual de lo que son sus faros También observamos que tenemos luces de proyección interna Completamente en LED Que incluso podemos equipar de manera opcional con LED Matrix Lo que nos va a dar mucha más profundidad Y mucha más distancia a la hora que vamos en carretera Donde el sistema automáticamente va a subir y bajar las luces altas y bajas Y nos va a dar hasta 600 metros de alcance Lo que sin duda alguna va a lograr una mejor visualización en esos momentos En carreteras en horas de la noche por supuesto Vamos viendo lo que tiene que ver con su iluminación de exploradora También completamente en LED Y su característico frontal de mini Eso ya es muy habitual que vamos viendo que tenemos dos niveles Contamos con una parrilla en forma de panal También observamos aquí tipos materiales piano black Sus entradas de aire en este lugar Lo que le da una buena ventilación Lo que tiene que ver con el turbo También de la misma forma mantiene ventilado lo que son sus frenos Un sello prominente también en esta área mini Muy característico, bien tradicional Pero observamos que el logotipo ha cambiado completamente Una entrada de aire también en la parte superior Y lo habitual de su cara Su cara ya es muy habitual en lo que tiene que ver el concepto de mini Veamos ahora un poco lo que es la parte trasera En lo que tenemos que ver con su parte trasera Quizás uno de los cambios más notables y relevantes Son su stop Que ya observamos la bandera del Reino Unido Bien característico de lo que es el emblemático mini Que también podíamos ver en anteriores ocasiones En anteriores versiones Que inclusive colocaban en la parte superior del techo la bandera En este caso quisieron hacerlo muy nacionalista Y colocarlo desde el sistema de iluminación Algo que realmente destaca en la noche Y se ve muy muy bien El detalle de Cooper S Bien tradicional también Volvemos a observar lo que tiene que ver con su logo El nuevo diseño del logo mini Aquí tenemos Piano Black Contamos también con una salida de escape En el C Bien 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 que lo que tiene que ver con su parte interior En la parte delantera Hay que destacar que es bastante similar al anterior Cambian detalles como puede ser el sistema de infoentretenimiento El software ha cambiado Tenemos una pantalla de 7 pulgadas Contamos con las salidas de aire acondicionado Vertical en esta posición Verticales aquí en el centro Redondas en las partes laterales Contamos con un volante que tiene regulación Tanto en altura como en profundidad Lo cual se agradece mucho Tenemos todos los controles para el sistema de infoentretenimiento También contamos el cruise control Lo podemos manejar aquí Tiene el limitador de velocidad Manejar lo que es el bluetooth Atender llamadas En fin Y algo bien interesante Que ya contamos con Pallet Ship Porque este vehículo ya es una caja de doble clutch Tenemos el característico sistema de encendido En este lugar Contamos también con la posibilidad de vidrio panorámico en el techo Tanto adelante como atrás El de adelante es aperturable Tenemos también el característico botón de encendido en este lugar Como pueden ver De igual forma contamos aquí con una toma de 12 voltios Tenemos también una conexión USB Un lugar para guardar objetos aquí Dos portavasos que me parece que están bien Porque están posicionados hacia acá Lo que nos va a permitir colocar fácilmente las bebidas Y si estuvieran al fondo como otros vehículos Se imposibilitaría Tenemos el tradicional control aquí Que lo ha heredado de lo que es BMW Para manejar el sistema de entretenimiento en esta área Un lugar aquí también para guardar objetos El cual incluso se puede subir Se puede regular incluso más hacia abajo El freno de mano si es mecánico Podemos regular las sillas Aquí para extender un poco Y darle mayor comodidad a nuestras piernas A la hora de manejar Algo que está bastante bien Su butaca hay que destacar que se amolda bastante bien Envuelve muy bien el cuerpo Y eso te da esa sensación de deportividad Materiales blando en esta área Blando en esta área En esta área todo completamente blando Todo por aquí blando Incluso donde tú apoyas la pierna En el caso de que seas una persona tan alta como yo Es blando Aquí en los codos blando Aquí sí tenemos plásticos duros Tenemos acabados en piano black Lo que es el sistema para subir y bajar los seguros Los tenemos aquí mismo en la propia manilla Al momento de aperturar Los vidrios son completamente eléctricos Retrovisores laterales completamente eléctricos Una cosa que sí me hubiera gustado Es que quizás el espejo retrovisor central Fuera un poco más grande A mi gusto un poco más grande Hubiera quedado bastante bien Contamos con tapicería en tela Se puede colocar opcionalmente en cuero Está bien Tenemos una guantera tradicional Para lo que es el Mini Es estrecha pero muy muy profunda Está bien Ahora vamos a la parte de atrás Mini ha cambiado mucho Desde sus inicios hasta el día de hoy Podemos observar que entro Más cómodamente En la parte trasera Pero sin embargo Este tipo de vehículos No son para personas De mi altura Al menos aquí en la parte de atrás Debo decir que En lo que son la parte delantera Conducción Y el copiloto Vamos a ir muy muy bien Lugares para colocar personas Dos Sin duda alguna Dos Lo deja muy claro Esta consola aquí En el centro Para colocar bebidas Y claramente te dice Al dividir el área Que es para dos personas Quizás un niño Puede ir Porque bueno Tenemos Apoya cabeza Que indican que es para tres Pero realmente Dos personas Voy bastante bien Hay concavidad Que me permitiría también Si fuera un poco más grande Ir cómodo Tenemos aquí Revisteros Aquí contamos con los mismos materiales Blandos Tenemos igualmente Piano black Contamos con El sistema de audio También en esta área Lugares para Sujetarnos Contamos con iluminación independiente Y También podemos Cerrar y abrir La ventana Del techo panorámico Aquí en la parte trasera Contamos con tres apoyacabezas Tres cinturones de seguridad De tres puntos Y dos anclajes Isofit Muy bien por la parte De seguridad Un detalle interesante Lo que son los asientos Aquí en la parte trasera Son bastantes Bastante largos Lo que van a permitir Que una persona Larga como yo Sin duda alguna Va a tener Una buena sujeción No es como Los característicos Vehículos compactos Tradicionales Donde son Más pequeños Aquí si tenemos Una buena posición Para ir cómodamente Igualmente En la parte de abajo Para colocar Nuestros pies Eso está muy bien Para las personas Como yo Veamos ahora Lo que es Su baúlo maletero Se puede aperturar Desde el control Remoto Desde aquí Y desde el interior Tenemos un baúlo maletero Bastante amplio Bien recto Bien cuadrado Fácil de posicionar Las cosas Contamos con Ganchos de sujeción En esta área En esta área De la misma forma Como no tenemos Llanta de repuesto Ya que Las llantas son Room flat Nos permite Tener también En la parte inferior Un lugar Para colocar Más objetos E incluso En la parte inferior Hay otro poquito más Para guardar Muy bien diseñado Esta área Que lo que tiene que ver El piso Cuando lo subimos Se mantiene De esta forma Podemos colocar Objetos en la parte inferior Completamente ocultos Y que no se nos venga Esa tapa Bastante Incómoda Que se nos caiga Sobre las manos Contamos aquí Con una bandeja En la parte superior Que está muy bien Para evitar un poco Que los amigos De los ajenos Nos suelan ver Cosas Tenemos aquí El triángulo de seguridad Y en la parte inferior Lo que tiene que ver Con las herramientas Bien hablemos un poco De lo que es La seguridad De este vehículo Debemos decir Que contamos Con 6 bolsas de aire Tenemos Carrosaría Programada Para los choques Se va a deformar En puntos claves Lo que nos va a permitir Tratar de mantener Mejor seguro El ocupante Tenemos también ABS EBD BAS Tenemos en el Cruise Control Limitadores de velocidad Detalles interesantes La dirección también Es electro asistida Y es bastante rígida Que está Muy bien En cuanto a su manejo Ya contamos Con la posibilidad De doble clóche Lo que nos permite Tener pare-shifter Observen Es un motor Dos litros De 192 caballos Acoplado A una caja X-Tronic De 7 velocidades Para este caso Hay una versión Que cuenta Con 8 velocidades Hay que decir También Que esos 192 caballos También tienen Un muy buen torque Dado de que El motor Es turbo Tenemos 280 Nm De torque Todo esto A 1350 revoluciones Tenemos Entrega de torque Muy rápido Al ser un motor turbo Eso es bien interesante Destacar Muy notablemente El hecho De que Posea Caja de doble clutch Eso va a ser Nos va a permitir Un manejo Mucho más deportivo Menos desgaste También en la caja Bien relevante Sin duda alguna Es un vehículo Que está avanzando Significativamente Y se va poniendo A los términos Y a la actualidad Si hablamos De su comportamiento Dinámico Es muy bueno Tenemos Mucha potencia En un vehículo Relativamente ligero Lo que va a permitir Grandes despertaciones Coloquemos ahora El modo Sport Y veamos una aceleración Escuchen No queda la menor duda De que Tiene Muy buena respuesta Muy buen pique Relaciones deportivas Cambia completamente Todo lo que es Su suspensión Su sensación Todo lo que son Las relaciones Cambian significativamente Todo va a pasar A Medio Y ya apreciamos Que el comportamiento Es distinto Incluso En lo que tiene que ver Con La dirección Todo cambia Y Pues es parte Un poco De esas sensaciones Que quiere transmitir Mini En sus vehículos Que no simplemente Se vea un vehículo Poqueto Sino que también Se sienta Muy deportivo Sin duda alguna Está muy bien logrado Está muy bien hecho Un vehículo Con mucha tradición Y ahora de la mano De BMW La marca Bávara Le está cediendo Muchísima tecnología Al producto Eso hace que haya Mucha más confiabilidad En él No solamente Su tradición Sino ahora En su tecnología Y lo más interesante Es que hace que Esos jóvenes Que adquieran Este vehículo Se sientan Se sientan Muy bien Se sientan Diferentes Compartan Momentos diferentes Y quizás Los no tan jóvenes Como yo Se sientan Un poco más Revitalizados Con más ganas De vivir Y sin duda alguna Este vehículo Lo logra Y recuerda Que si te gustó Lo que viste Por favor Compártelo Dale like Y suscríbete De esta forma Haces que el canal Crezca Y podamos hacer Muchos más videos Para ti Y recuerda Que ya tenemos Todos los domingos Nuestro noticiero Con resumen De todo lo acontecer Nacional e internacional Del mundo automotor No te olvides Todos los domingos Muchísimas gracias